Bueno, juegan con la pelota Gómez y Maike. Maike colocó largo el pelota, ay que salta bien y gana. David Luiz, David Luiz colocó la pelota sobre el sector central. Marcó Danilo para Baneira. Danilo le colocó a Piquerez. Piquerez colocó por bajo a la izquierda sobre el jugador Serrafael. Serrafael maniobra por aquel sector en la cancha, colocándole la pelota sobre el otro sector para Escarpa. Escarpa para atrás, vino para Luan. Luan colocó por bajo la pelota para Gustavo Gómez. Gustavo Gómez lanzó al ataque, ataca a Palmeira. Perigrosamente se viene, está al tanto, tiro gol. Gol de Palmeira. Gol de Palmeira. Gran, pero gran, pero gran ataque de Roni por el sector derecho del campo, hizo el centro de la muerte y entraba por el sector central del campo de juego para decretar el tanto de apertura para el conjunto del Palmeira. Allí con todo me parecía que entraba Dudú por el medio y allí se va a decretar el tanto por el cual está ganando el conjunto de Palmeira por un tanto a cero, Palmeira a uno. Palmeira a uno, Veiga. Rafael Veiga entraba de atrás el volante conjuntamente con Dudú y tiró bajo al medio, pero ante la gran juega Roni. Gana Palmeira por uno a cero, Rafael Veiga, autor del gol. Gol, golazo del equipo de Palmeiras. Una jugada que arranca con un pase formidable del zaguero y capitán del equipo verde, que la atrás mete en 40 metros. Un pelotazo bárbaro en profundidad para que Roni picara por la punta. Parecía que iba a rematar al arco. Se incrustaba ahí por el vértice derecho del área mayor. La sacó para atrás y Rafael Veiga apreta el balón, por Ibundo, abajo para darle el golpe de entrada nada más al equipo de Flamengo. Le está ganando Palmeira, uno a cero. El instante sublime del gol, Libertadores y Daniel López Maroy. Bueno, ya lo ataca otra vez el conjunto del Flamengo, va por izquierda. Vino de rascaeta, de rascaeta, colocó a izquierda. Va a venir el centro, tiró, gol. Gol, Dani gol. Gol. Gol, Gabigol. Gol del Flamengo. Bueno, y tanto fue que al final llegó a los 26 minutos y medio ante un pase genial de rascaeta que lo dejó en carrera a Gabigol para llegar por la izquierda, tirar bajo y lograr el ansiado empate para el conjunto del Flamengo. Este jugador excepcional que se llama Gabriel Sosa y que le dicen Gabigol decretó el empate para el conjunto del Flamengo está en uno a uno. Decíamos que si era por merecimientos el equipo de Flamengo ya tendría que haber empatado. Y finalmente se hizo justicia aquí en la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Centenario. Dos de los tres mejores que tiene el equipo de Flamengo. Enrique, Gabigol y de rascaeta. En este caso, de rascaeta y Gabigol frecuentó durante todo el partido. Las pidió todas, peleó por todas en ofensiva. El uruguayo, el compatriota. Y en esta parecía que remataba. Se acomodó y con una genialidad bárbara. Lo dejó mano a mano a Gabigol que la cruzó potente abajo. Se pica la cosa ahora, uno a uno, la final de la Copa. El instante sublime del gol. Gabigol y Daniel López Moroy. Bueno, acá robó la pelota. Se viene el Palmeira, tiene el tanto, va a tirar, tiró, gol. Gol del Palmeira. Beverson, que pelota regaló el Flamengo. Recién entró a la cancha e hizo el tanto Beverson. El número nueve, tiene pinta de goleador. Y finalmente decretó la apertura y el empate. El segundo, el conjunto del Palmeira que ganaba por uno a cero. Empató el Flamengo y al igual que en el partido, al comienzo del alargue, Beverson comienza a darle a Palmeira la alegría. Gana Palmeira por dos con esa una. Increíble el error que comete el número dieciocho de Flamengo, Andreas. Deja una pelota totalmente corta. De esos errores individuales que uno no espera en estos niveles de competencia. Bueno, así mismo, apenas comenzado la primera parte de la alargue, pierde una pelota. Y el número nueve, Beverson, que ingresó en el transcurso del partido, que no era titular, encaró en el mano a mano con la complicidad del guardameta. Coloca el segundo, explota la tribuna. Amsterdam, que hoy la tiene el Palmeiras. Está ganando por dos tantos contra uno. Se pone nuevamente una diferencia arriba. Y está cada vez más cerca del campeonato. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Paso a ganar otros a presenciar la final. No sé si habrán venido en fija, pero pensando que eran campeones y no van a venir treinta y pico mil. Sí, y las dos veces me llamó la atención la hinchada de tantos años, de un equipo tan grande, cómo sintieron los goles, ¿eh? Están muertos. Fue el primer gol y después el segundo quedaron liquidados. Los dos goles fueron los cinco minutos. Comenzó el partido y a los cinco minutos le largue. Ataca el Palmeiras en el final del partido. Lleva a Danilo. Y la pelota salió apenas afuera. Casillas el tercero. Se va a terminar. El tiempo está cumplido. Vamos a ver si dan algún minuto de descuento. Llegamos ya a los 15 minutos. El tiempo está cumplido. Tres minutos de descuento. No creo que haya. Tres minutos de descuento. Da Pitana. Tres minutos de descuento para Flamengo. Sí, no tiene sentido. Tres minutos. Dio uno en el primero, ¿no? Dio uno en el primer al área. Para mí fue exactamente lo mismo que este. Bueno, ahora sí, Mausinho levantó centro. Vino centro. Salió el golero. La dejaron ahí. La corre a buscar Danilo. Pero igual no tiene reacción el conjunto. Del Palmeira que busca pero no quiere. Ataca. Se viene. Va a tirar. Tiró córner. Córner para Flamengo. Son las últimas balas que le quedan hasta el golero. Viene a cabecear. Vos, Nacho. No pudo con qué, no tuvo con qué el equipo de Flamengo ya en el alargue. Sintió demasiado el segundo gol de Palmeiras que se dio en el alargue. El momento para Flamengo era en el segundo tiempo. En donde además del empate generó posibilidades. Mereció. Lo tuvo Enrique. Lo tuvo Gabigol. Pero no supieron aprovechar. Solamente una fue adentro. La hinchada lo va a sacar campeón a Palmeiras. Para mí esta hinchada vale oro. Vinieron 10.000 que gritaron durante 120 minutos en forma increíble. El Flamengo lo miró con 30.000 en la tribuna. Sintieron el zarpazo de los goles del conjunto de Palmeiras. La pelota viene larga. Despide David Luiz. David Luiz que para mí fue el jugador más temperamental que tuvo Flamengo. Sí, siendo acá una de las pelotas. Ganando y jugando mucho con la pelota a pesar de estar en la saga. Acá la pelota la va a sacar por intermedio del zaguero. Allá por último Cayo. El árbitro cobró infracción. Le quedan al minuto para mí de los descuentos. 30 segundos. Colo va a terminar. Es la última carga del partido. Espera la gente del Palmeiras para festejar. Se queda el Flamengo sin copa. Allá resta la pelota. Lo va a terminar Pitana. La paró David Luiz. Se terminará el partido. Es la última pelota. Levanta un centro frontal. Viene el centro frontal. No llegó Kennedy. Resta la media. Ahora sí. Tiempo cumplido. Saca el Palmeiras. Va a pitar Pitana. Va a pitar Pitana. Ataca el Palmeiras. Bien, bien. Ahí viene, bien. Está dentro del área penal. Maniobra. Gira. Se para. Hace tiempo bien. El autor del segundo gol para que el partido se termine. Se va contra la bandera del córner. Le van quitando la pelota. El tiempo está cumplido. Fau cobró Pitana. Va a agarrar y le va a terminar. Para mí va a agarrar la pelota Pitana. Y va a terminar el partido. Señora, señor, gente. Allá se cayó el hombre del Palmeiras. Tropezó. El del Palmeiras pensó que el que venía corriendo atrás de él era el del Flamengo. Y el que venía corriendo atrás de él era Pitana. Pero además ya está liquidado. Esa última pelota. Saca y se termina. Va a salir campeón Palmeiras. Pitana le dijo, levantate, morocho, que pitás y festejás sos campeón de América. El tiempo cumplido. Palmeiras se lleva para San Pablo la copa. Flamengo se va sin nada para Río de Janeiro. Acante, 45.000 brasileños. Pelota para Gabigol. Allá corrió. Es la última pelota, pero se va fuera del campo de juego. Y el Niña cobró córner. El Niña cobró córner. Fijate cómo están los suplentes de Palmeiras. Le protestaron todo. Con la calentura tremenda. Que no vaya a pasar nada en este córner, porque yo todavía no sé ni si fue córner. Sí, a mí me quedó la duda. Pero hace rato que le piden la hora. Hace rato. Está pasado la hora, 4 minutos y dieron 3. Qué lío se puede armar si le empata Flamengo el partido. Va a venir el córner de Kennedy. Esto va a ser como en el 50 el que Cabezet termina. Viene el centro alto pasado. Restaron la pelota. La va a sacar Danilo. Danilo la sacó. Corrió para adelante. La pide adelante Ronnie. Pelota por bajo. Fau contra Ronnie. Allá la corre a buscar David Luiz. La saca, pitó. Terminó. Terminó el partido. Palmeiras campeón de la Copa Libertadores de América. Ganó Palmeiras, señoras y señores oyentes. Merecidamente acaba de ganar en el estadio Centenario Palmeiras 2. Flamengo 1. Palmeiras merecidamente campeón de la Copa Libertadores de América. Con goles para el conjunto de Palmeiras. El primero por Rafael Veiga. Y el segundo por el intermedio del centro delantero Beusel. Con estos dos goles. Y el gol del conjunto del Flamengo. Lo había comentado Gabigol. Ha ganado, ha ganado el Palmeiras por dos goles a uno. Señoras y señores oyentes. Acá en el estadio Centenario ante la locura increíble de los hinchas del Palmeiras. Dale vos. Así como en el año 99. Así como en el año 2020. Vuelve a escribir una página más. Es un rica historia. El equipo de Palmeiras. Este equipo de Palmeiras. Que hoy mostró una actitud realmente destacadísima. Sabedor de que enfrente tenía y tiene. Cada vez que juega con el Flamengo. Primero que nada la historia. El peso de la historia. Una institución grande de verdad. Grande de América. Grande del mundo. Pero que a su vez hoy tuvo un equipo de sumo respeto. Que por algo llegó a la final de la Copa Libertadores. Como jugadores como Gaby Alves. Como jugadores como Derra Caeta. Gaby Gol quise decir. Como Enrique. Jugadores de enorme nivel. Hoy Palmeiras planificó una estrategia. Porque seguramente. Yo quiero creer que fue deliberado. De esperar y apostar al contragolpe. Y así lo hizo en el primer tiempo. Con jugadores claves como Dudu. Con jugadores claves como Ronnie. Como Scorza. Que fueron claves para que el equipo de Palmeiras. Tuviera la salida rápida. Vertiginosa. En velocidad. A través del contragolpe. Esperó demasiado en el segundo tiempo. En el primer tiempo logró la apertura en el score. Una jugada bárbara de Gómez. Que salió de atrás. El zaguero. Capitán de la selección paraguaya. La metió por encima del lateral izquierdo. Piquerés. Llegó por las espaldas. Ronnie la sacó para atrás. Y Vega la mandó guardar. Y con ese gol aguantó el primer tiempo. E incluso tuvo alguna posibilidad. En base a la velocidad y a la fuerza ofensiva. Ya en el segundo tiempo. Flamengo fue bastante más. Se acrecentó aquello de que tenía mala pelota. Tuvo más la posesión del balón. Y logró así empatar el partido. En una jugada formidable. De rascaeta. Que en vez de rematar al arco. Habilita muy bien hacia la izquierda. Para que entre Gaby Gómez y coloque el empate del partido. Y en el alargue. Yo creo que nadie o pocos pensábamos. De que la cosa iba a cambiar sustancialmente. Pensábamos de que tal vez Flamengo. Que venía con merecimientos en el segundo tiempo. Podía llevarse el triunfo. Pero no. No fue así. Y así como las virtudes en ofensiva de la individualidad. Juegan también los errores del individuo. Juegan una mala pasada. Y de Andrea. Que no había tenido un mal partido. Que había tenido presencia. En la mitad de la cancha. Junto con de rascaeta. Pierde una pelota increíble. La deja corta para que Beberson la quite. Corra 10, 15 metros. Y en el mano a mano con el guardameta de Flamengo. La mande guardar con la complicidad. El guardameta que no pudo contenerla del todo. Dos a uno. Dos a uno de un equipo que hoy puso todo. Los dos pusieron todo. Tal vez el Palmeiras se cerró bien cuando se tenía que cerrar. Estuvo más atento y más veloz. A la hora de aprovechar los errores. En la última zona del equipo de Flamengo. Y hoy. Hoy festeja. Festeja junto a esas 10.000, 15.000 espectadores. Que vinieron desde Brasil. Vestidos de verde, de blanco. Con alegría. Con gran algarabía. Pero que la verdad sea dicha. Son mucho menos. Que los que vinieron del Flamengo al Estadio Centenario. Pero también. A decir por justicia. Durante todo el partido. Independientemente de las circunstancias. Incluso en el empate de Flamengo. Estuvieron alentando a su hinchada. Estuvieron firmes. Sin apagarse. Sin aquietarse. Sin quedarse. Y hoy tienen la posibilidad. De vivir por tercera vez en su historia. El hecho de levantar la Copa Libertadores de América. Un episodio que no deja de ser histórico. Para nosotros. Los uruguayos. Lamentablemente. Eso hace muchos años que no se da. No se da desde el año 1988. Cuando el equipo de Nacional. Ganara por última vez. Una Copa Libertadores. Y esa Copa Libertadores. Se quedara en Uruguay. Pero bueno. Venimos con la alegría del espectáculo. Un espectáculo que ha sido formidable. Muy bien organizado. Un espectáculo. Que independientemente del día en el que se jugó. Para Uruguay le ha dejado mucho. En el plano turístico. En el plano de la infraestructura. En el plano del ingreso de divisas. Ha sido importante la organización de este evento. Y lo quiero destacar además como Estado. Porque lo decíamos el otro día en la radio. Mancomunado el gobierno nacional. Con el gobierno departamental de Montevideo. Un espectáculo también para todos los uruguayos. Que pudimos ver una final de Copa Libertadores. De dos equipos brasileños. Es la cuarta vez en la historia. Solamente la cuarta. Que se da que la final se juega entre equipos brasileños. Un juego atildado. Rápido. De buena entrega. De alta factura. Bueno. Tuvimos la posibilidad nosotros de estar aquí. El agradecimiento a lo personal a Daniel. Por esta posibilidad. Por esta oportunidad. De haber compartido. Porque uno va con la vocación a cuestas. A cualquier partido. Sea cual sea. En la categoría que sea. Pero indudablemente. Se está mucho más cerca del profesionalismo. En este tipo de eventos. De altísima competencia. Como un partido en Europa. Como un mundial. Como una eliminatoria. Como una Copa América. Y hoy lo vivimos así. De esta manera. La verdad que contentos. Por todo lo que vivimos. Por lo que se dio en lo futbolístico. Porque fue un partido atractivo. A pesar de que solamente terminó. Por dos tantos contra uno. Y por qué no. Decirlo con la esperanza. De que alguna cosa de estas. Se vuelva a repetir. Y que pueda estar un equipo uruguayo. En la final. De una Copa Libertadores. Que claro. Que va a ser complicado. Tú lo decía Daniel. En la medida en que cambió el formato. Y se define la final. Solamente. En un estadio. Es muy poco probable. Que se pueda dar de nuevo. Por lo menos a corto plazo. En el estadio centenario de Montevideo. Bueno. Gracias. Gracias.